No será pan comido, chicos. Créanme, conozco estos túneles mejor que... ¡Aaah! Gracias. Ok, nota importante. No pisar hoyo. Muy bien, andando. Un momento, detrás de mí. Bien, ya casi estamos por llegar... ¡Sí! Mantener esta formación. Vamos, equipo, hay que adivinar. No, no, está bien, es solo un mensaje del rey. ¡Qué divertido! ¡Sí! Pues hasta ahora nos funciona muy bien, ¿verdad? Soy Marci Fu. ¿Y de Olivia? Le presento a Annie, una de las amigas que le mencioné. ¡Lo mismo, amiga! Oh, eh, mejor dicho, majestad. Resulta que se transportó hasta Valle Zapo. A mí me cuesta mirar a las personas a los ojos.